Para salvarme un tiempo sin paz, para salirme a un lugar en su palacio, para darme un rinconcito en sus altares, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a que no pierda. Yo no sé lo que se despido, caminando si no me he perdido, a Dios que se abrió, yo me muero como vivir, yo me muero como vivir, yo me muero como vivir, yo me muero como vivir. Yo no sé lo que se despido, caminando si no pierda, me muero como vivir. Y si que me arrastras, no se te brotas, cuando la revolución se me acaba, escucharás mis manos en mi boca, que me arrastran los ojos separados. ¿Qué será que la nesera parió conmigo? La nesera porción de su presión La nesera de su vida y el río La nesera de mi física y de mi presión Yo no sé lo que se destina Bateando con el cielo A ver los cielos La nesera de su presión 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 Yo no sé lo que se destina Gracias por ver el video.